Nacida en La Guaira el 6 de marzo de 1939, es sin duda alguna una de las máximas exponentes del son montuno, venezolana de pura cepa, y orgullo nacional, nuestra leyenda viviente, celebra 50 años de vida artística con un CD de colección. Definitivamente es una de las más completas voces femeninas surgidas en Venezuela para interpretar ritmos como el son, las guajiras, los montunos y los boleros rítmicos. Canelita Medina cuyo verdadero nombre es Rogelia Medina, nació en el puerto de La Guaira. Desde pequeña demostró sus aptitudes para el canto. Sus inicios musicales a nivel profesional fueron con la sonora Caracas, con la que se mantuvo durante 7 años, a partir de 1957. Con esta agrupación, realizó su primera grabación titulada Canelita. Canelita estuvo también con «Los megatones de lucho» y en «Los caribes» de Víctor Piñero, posteriormente a su actuación al lado de las estrellas latinas de La Guaira. Canelita se retiró del mundo de las presentaciones por un lapso de 8 años, hasta que el público volvió a encontrarla junto a Federico Betancurte en «Federico y su combo» latino. Allí grabó su primer éxito, «Besos brujos». Como solista sin embargo, la contundencia musical de esta leyenda viviente de nuestro país se conoció masivamente cuando, decidida a ser solista, grabó el legendario álbum «Sones y Guajiras», un clásico de la discografía venezolana. Allí estuvo incluida «Rosa roja», así como «Yo no escondo a mi abuelita» y «Eso no es na». Entre otros, luego vendrían otros álbumes de los cuales destacaron temas de gran éxito como «Quiéreme», «Noche triunfal», «Canto a la Guaira», entre otros. Hasta que el talentoso percusionista Carlos Emilio Landaeta, «Pan con queso», la convence a incorporarse a la experiencia musical del «Sonero clásico del Caribe», con el cual grabó dos discos, del que se convirtieron en éxito internacional canciones como «Tanto y tanto» y «Tata Candela». Desde hace ya varios años, Canelita mantiene su propia agrupación, con la cual cumple sus innumerables presentaciones. Entre los grandes a nivel internacional la popular sonera venezolana ha alternado en sus actuaciones con varias agrupaciones tales como La Orquesta América, La Orquesta Aragón, La Sonora Matancera, El Gran Combo de Puerto Rico, Los Hermanos Lebrón, Las Estrellas de Fania, Richie Ray y Bobby Cruz, La Sonora Ponceña, Johnny Pacheco, Celia Cruz, Oscar Eleon y José Mangual Jr. Sus presentaciones personales abarcan numerosas ciudades venezolanas, así como diferentes países tales como Perú, Colombia, Costa Rica, Curacao, Aruba, Estados Unidos, México y Cuba. También ha asistido como invitada especial a innumerables festivales, en los que se destacan Festival de Salsa Internacional realizado en el Teatro Teresa Carreño. El festival en homenaje a Benny More, el Festival del Son, realizadas en la ciudad de Santiago Cuba y Curacao respectivamente, siempre activa y galardonada en los últimos años ha trabajado con Andy Durán en innumerables presentaciones a nivel nacional e internacional y en diferentes conciertos realizados en el aula magna de la UCV, homenajeando a los grandes de la música latina como La Noche de los Titos, Tito Rodríguez y Tito Puente, tributo a la Fania All Stars y a la gran Celia Cruz, del que se editó un disco en vivo titulado Canelita y Andy Durán en concierto tributo a la UCV, participó como invitada especial en el concierto de Oscar de León realizado en el aula magna de la UCV, en la celebración de los 50 años acompañada por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, así como en el homenaje a Alfredo Sadel realizado en la Plaza de las Mercedes y en esta oportunidad por la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. El 25 de diciembre de 2015 participa en una feria musical de cierre de año en la ciudad colombiana de Cali, junto con su hija Trina.